Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé por sí, algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba No era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Y mi amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá día, no se lo quiere Música Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita y era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí no ves Si no vuelves, no habrá vida No se lo quiere Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 estoy aquí no ves Si no vuelves, no habrá vida No se lo quiere Dime amor, amor, estoy aquí no ves